Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, aquí os dejo la noche 3 y 4 del directo pasado. Gracias por ver el otro vídeo, espero que te también lo apoyéis mucho para ver la noche 5. Yo sí quiero ver la cinemática. Yo también. Uff, se va a abrir, seguro que va... lo sabía. Estuvo con unos amigos como una tarde y no nos la pasamos. ¿A qué juegas? Forgotten Memories o algo así se llama. Vale, vale. Guau, qué miedo, tío. Hello Kitty Online, chicos, estamos jugando Hello Kitty Online. No os interesa nada. My little pony. My little pony. Estas cámaras no se ven un pijo, tío. Pareciendo señores 80. Viene el pony. Vaya. Hola. Al cabanejo malo. Hostia, me está viendo, no sé qué coño hay que hacer, pero creo que va... hostia. ¿Dónde sale cerrar cortina o algo? Qué va, se está moviendo súper fuerte. Creo que va a salir de la nada y me va a matar. Sí. Te va a hacer así. ¡Wey! Te va a dar un abrazo muy cariñoso. Pues sí. Mira, veo... A... A Bonnie. Bonnie no tiene brazos. Qué cojones. Ah, no podemos cerrar puertas, ¿no? ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre, que lo puto flipas! ¡Corre! No sé si lo tengo detrás. No quiero mirar atrás. Puede ser que se haya reseteado porque me ha matado a mí. Espero. ¿Cómo corre? Hay que darle con la linterna. En la cara. Claro, por eso no te ha matado ahí, no. ¡Mira, mira! Le estoy dando con la linterna y no me ve. ¡Mira! Mira el stream. Es súper divertido. A ver. ¡Ay! 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 ¡Que se me! Se me ha acabado la batería. No he pensado que se me podía acabar la batería. ¡Cole! Uy, 5 mil de dineros por la cara. ¡No me lo creo! ¡No me lo puedo! ¡Me he quedado un puto segundo de darle! Ha pasado lo mismo que a mí. A ver, tío. Nada, nada. Estamos afuera. ¿Pero qué es esto, tío? He muerto. Realmente estoy delante y me muero. ¡Estamos gente! ¡Estamos gente! ¡Estamos Japón! ¡Se puede! ¡Ese puede! ¡Pon música 2-1 para que no hay miedo! Pero eso es como utilizar hacks. Literal. Ya no me ha sido miedo. Ya no hay. Oye, pone la música a zombie. La de... Sí, sí. Con eso no te da miedo ni de coña. O sea, con eso... Vete que estás jugando aquí un juego de adoptar animatrónicos. Mira, qué guapo. Se ven las cámaras y todo. ¡No, puta madre! Viene Bonnie. Viene Bonnie. Viene Bonnie. Viene Bonnie. Viene Bonnie. ¡Dale, Pixel! ¡Hostia! Es que el Bonnie corre. Como Foxy. No, Freddy es el más lento. No, no. Freddy es el más lento, eh. Freddy es un lento. Vamos, Romy. Venga, Romy. No me deja de solas que si no... Me asusto. Me voy y me... Su puta madre. Dale, dale, dale. ¡Eh! ¿Cómo te ha matado con la luz? Me ha quedado... Me ha quedado pie en la... En la puta... En la cabeza. No. No, pero se han matado los dos. ¡Ay, Bonnie! ¡Ple, Bonnie! ¡Bonnie, Bonnie! ¡Corre, Bonnie! ¡Ahí va! ¡Coya que aquí puede haber susto! ¡Ahí va! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Mira a Foxy! Foxy no me mate. ¡Ahí, hijo de tu puta madre! ¡Joder! ¡Va a venir Freddy! ¡Va a venir Freddy otra vez! Eso hace que Freddy me mate. Porque antes me ha matado Freddy. Vale. ¿Dónde viene Bonnie? Vale, le he cerrado. No me ha visto. Estaba ahí como un poco... Fuma Echo. ¡Ahí estoy lloro! Si vienen corriendo... Me meto corriendo en el bicho... En el... Es que... No, no, no. Ya está. Ya está. 15 segundos. Lo tienes. ¡Viene! ¡No! ¡Me cago en la puta! No me ha dado tiempo. Me ha puesto nerviosa. No puede ser. 15 segundos de mierda, tío. ¡Mierda, tío! ¡Me dices! ¿Qué la...? ¿Qué dices? ¡No lo han dado! ¿Qué me lo han dado? ¡No, no puedo creer! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡No me lo puedo creer! ¡A mí también! ¡Válido! ¡El gol es válido! ¡Joder! ¡El gol es válido! ¡Vamoooooo! ¡Qué bien! ¡Joder! Este robo... No se parece ni a los del Madrid, tío. Menudo atraco que hagamos de hacer. Vale, a ver la cinemática. Me encanta ver la cinemática, se lo juro. Mira, mira, se va a despertar. Encima está top tour. ¡Ay, cómo se ha movido la cabeza! Está muy bien hecho este juego. Se ve muy bien. ¿Cómo les gusta joder la vida aquí? ¿Pixer, vienes? A ver qué hay. Yo es que no me jugaría. Bueno, vale. ¿Ainola, quieres venir? Sí. Es la primera vez. Nos podemos morir muy fácil. ¿Por qué no? Hay que explorar. Vale, viene, viene, corre, corre. No, corre, corre, no. Corre, corre para adelante. Aquí no me ha pegado el Bonnie. ¿Se acabamos de encerrar? A ver, es esta chica aquí. ¡Uy! ¿Otra vez la puta mierda esta? Ah, vale. Estos kits. Ah, no. ¿Esto qué es? ¿Está ahí? Ah, no. Ah, no, es un... Viene alguien. No sé quién, pero viene alguien. Bonnie, Bonnie, Bonnie. No, me ha matado, tío. No podía correr. Por el Víxel. Se queda quieta si no me miras en la cara. Sí. Hostia, papet. Cierra la cortina rápido. Deja de mirar. Una, dos y tres. Vale, sigue es eso. Deja de mirar. Tres, dos, uno, ya. Un poco más. Deja de mirar. ¿Otra? ¿Otra? Ya. ¿Quién viene? ¡Uy! Me he cagado. Me he cagado encima. Como me estoy muriendo, voy a salir a ver. ¿Por dónde estás, Víxel? Dios. Dios, tengo a alguien detrás. ¡Uh! Voy. Estoy llegando, por favor. Me voy a morir. Madre mía, madre mía. Qué lagazo. Qué lagazo me acaba de dar. Me he muerto. Estaban. Me acaba de matar. Bonnie por un lagazo increíble. Pero, Romeo, estaba nada. Oye, tío. Me ha quedado un cuarto de la... Dios mío, acabo de dar vuelta casi por todo el mapa, por la cara. Romeo, ¿dónde está Freddy? ¡Puppet está a punto de salir! Dios mío. Espérate. Es que... Brota por donde tú y yo sabemos. Vale, pero espérate que tengo a Freddy aquí. Como pase, me voy a cagar. Hola, Puppet. ¿Qué tal? Bien, 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 bien. ¿Y ahora? Ay, no, ¿cómo va oxígeno? El oxígeno se está acabando súper rápido. Va por medio. Vale, rotamos por aquí. Va por... Se está bajando de medio, ¿eh? Va por menos de medio ahora mismo. ¿Estás yendo a generadores, Pixel? Sí, sí, pero por aquí, ven. Va muy, muy rápido. Por aquí, ven. Fatal, fatal. Ya está casi muerto ya. Dios. Hay de un moderno. Estaba en abrir puertas y todo. Hostia, pero la puerta se ha quedado un poco bug. ¿Estás vivo? Sí, no ha pasado. ¿Qué viene? ¿Qué viene, Bonnie? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Me ha reventado. Hacemos una cosa. Vamos a ver. Freddy, tío. El gond de mierda. ¡Ah! ¿Qué pasa? Ahí no. ¿Qué viene? ¡Dios! Me he salvado, no sé cómo. Creo que era Bonnie, pero tampoco lo he visto. ¿Has reiniciado uno, Romeo? Sí. Es Bonnie, ¿no? Corre. Me quito los cascos. No quiero saber nada. Corre, ve, ve. Ah, ve de vuelta. ¿Qué ha pasado, Romeo? Papel está perfecto. No sé, no puedo ver las cinco. Las cinco. Romeo, intenta ir ya. Haz lo que pueda ir. Que no puedo, tío. Tengo el Freddy ahí. Quieres a un cuarto el oxígeno. Tienes que ir. No te pilla ahí. ¿Arcade dónde se supone que está? No sé dónde está. ¿Ya se está afectando el oxígeno? Jeje. Hombre, vete hace ya tiempo. Entonces, Romeo. ¿Esto es Arcade? Vale. No, me he muerto. Muertos los dos. A ver. ¡Que tengo tres vidas! Dios. Queda tiempo, Romeo. Romeo, si puedes aguantarlo a lo máximo. A mí solo me queda una, pero... Papel, papel, Romeo. No sé dónde cojones está Arcade. Ainhoa o Romeo, papel. Sí, sí, sí. Ya está, ya está. Tu puta madre. ¿Cuánto queda? Ya está. Ya son las seis. Ya son las seis. Ya son las seis. ¿Qué timo? Por favor, ya. ¿Qué timo? Vamos. Vamos. Sí, por fin. Dios mío. Qué bien. Es que sí, es que sí. Ahora te imaginas que la cinemática es que nos matan así para el final. Por la cara. Qué guapo, ¿no? No te imaginas que es super... Qué puto miedo vea este juego, eh, de verdad. Bueno, chicos, si queréis ver La Quinta Noche solamente tenéis que dejar muchos likes y un comentario diciendo que te ha gustado y esperas ver La Quinta Noche. Ya que me está costando mucho editar esto, ahora sí, nos robimos.